Más de 6.000 porristas estarán en Cartagena la próxima semana disputando el Campeonato Nacional que será selectivo al Mundial de Orlando, Florida. En los últimos cuatro años el equipo Devos de Bogotá se ha constituido en el Campeón Nacional de Porras. Nos caracterizamos por nuestro estilo único, nuestras coreografías, manejo planimétrico de alta complejidad. Y la razón de su éxito radica en que lleva un proceso que comenzó hace cinco años con el profesor John Sánchez, quien fue a Estados Unidos y aprendió de los campeones mundiales. El mejor puesto a nivel élite lo hemos obtenido llegando al cuarto puesto a nivel mundial y primero latinoamericano. La mayoría de los integrantes de este club son gimnastas y coreógrafos, que también hacen parte de la Selección Colombia. Pues me gusta mucho hacer acrobacias, lanzamientos, gimnasia, animar. Lina Gómez es la mejor flyer del país y ha dedicado 10 años de su vida a este deporte. He asistido a cuatro mundiales con Devos. Se gana la vida como docente y entrenadora de porras y espera conseguir el cupo a su quinto mundial consecutivo. Pero platica como tal, realmente no ganamos. Desde la próxima semana en Cartagena los Devos estarán junto a otros 6 mil deportistas. En el torneo nacional que entregará el campeón un cupo al mundial en Orlando, Florida.